Vamos con información de Pumas, pues el atlético Mineiro se despidió este día de su ahora ex defensor Nathan Silva. El brasileño viajará a Brasil para ponerse ya a punto de cara a la apertura 2023 con Antonio Mohamed. Los del Pedregal desembolsaron, recordemos, alrededor de 4 millones de dólares para hacerse de sus servicios. Sin embargo, el Mineiro se queda con el 20% de la carta para una futura venta. Veremos cómo le funciona este refuerzo a los Pumas. Gracias.